Este es un perro que también marca de forma pasiva Cuando detente a la persona que lleva las divisas, el perro se sentará Este es activo, este marcará la maleta arañando Bueno, a lo mejor el perro va buscando por todas las meletas, sigue buscando Parece que ha encontrado algo, parece que la señora lleva alguna cosa Vemos que lo suelte y vemos como marca de manera activa O sea, es decir, que marca arañando el contenedor Muy bien, un aplauso para Harry